Faba, ¿cómo te va? No, López querido, damas y caballeros. Muy bien. Bueno, ¿por qué San Lorenzo pierde casi siempre? Bueno, yo creo que es la pregunta que todos intentan contestar y nadie puede encontrar la respuesta, ¿no? Porque, a ver, vamos a ser sinceros y vamos a levantar la mano nosotros también. Y luego de la elección de Troglio, más la seguidilla de los partidos amistosos, ¿qué dijimos todos? ¿Estaba bien o mal elegido el técnico? Bien, 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 porque le dio otro ánimo, había camaradería, buena onda. Bueno, y arrancó el campeonato y las cosas siguen sin salir, como siempre, muchachos. Y ya llegamos al límite, llegamos al límite de tener que estar expectantes de un resultado, porque más allá que Troglio no se quiera ir, ni los dirigentes lo quieran echar, todos somos conscientes que ante Racing de Córdoba, un equipo de otras categorías, no te podés quedar afuera y venir con este arrastre de no ganarle a nadie, perder todos los partidos y encima quedarte eliminado de la Copa Argentina. En eso coincidimos todos, ¿no? Sí, sí, 7 puntos sobre 27 posibles es nada. Es nada. Y es lo que consiguió San Lorenzo. No, y además, Gustavo, y además, o sea, ganó un solo partido en el campeonato. En los 9 partidos que jugó San Lorenzo en este torneo, los delanteros no convirtieron un gol, muchachos, porque Centurión en este equipo no juega de delantero, arranca ahí medio de tres cuartos. Muy flojo el viernes Centurión, ¿eh? No agarró la pelota. El mejor fue Mariano. Pero por eso, o sea, los dos goles del hombre más ofensivo de San Lorenzo lo hizo. Uno en contra, contra argentino, y el otro se lo sirvieron casi abajo del arco frente a Atlético Tucumán. Pero los hizo. Ahora, no es delantero. Los delanteros que vos tenés, que son Ubita Fernández, Adán Vareiro, refuerzo, Blandi, que jugó dos o tres partidos, pero después se lesionó, no convierten goles. O sea, San Lorenzo es un equipo que no tiene delanteros y que los delanteros que tienen no hacen goles. Bueno, en eso le pasa algo parecido. Ya llegamos a... Parecido a Independiente. No hace goles. Nadie hace goles. Erra un gol, Tony, increíble. No, pero no tiene jugadores goleadores. Esto lo dijo Domínguez cuando asumió primera conferencia de prensa. ¿Qué te falta? Y faltan jugadores que hagan goles. Benavides no hace goles, Blanco no hace goles, Romero no hace goles, Tony no hace goles. Venegas hace goles. Yo creo que va a ser... Sí, nueve. Va a ser varios goles. Es un gol de penal. Es una referencia que hoy San Lorenzo... Patagini no hace goles. Porque Vareiro... No tiene. Claro, no tiene hoy esa referencia. No tiene San Lorenzo. Y bueno, ya entonces llegamos a este cuadro de situación donde se empieza a decir un montón de cosas. Si hay cosas concretas, que si Troglio queda en el camino ante Racing de Córdoba, todas las partes coinciden en que deja de ser el técnico de San Lorenzo. Es por eso que ya también los dirigentes le avisaron a Fernando Verón. Mirá que si las cosas salen mal, el jueves tenés que dirigir la práctica. O sea, esto ya se lo avisaron. Pero no es que quieren que pase eso. Porque hoy que se te vaya a Troglio, muchachos, te genera un gran problema. Un gran problema. Porque hoy salir a buscar técnico no podés. Porque te quedan ¿cuántos? ¿Cuatro partidos para este campeonato? ¿Cinco? ¿Y quién te agarra a mitad de este Titanic? Que no es que ya chocó una vez. Es un flipper. Ya viene chocando contra todos los cybers que están en el camino. Entonces, otra vez sería ir hasta final de campeonato con un técnico interino. Entonces, los dirigentes lo único que no quieren es que esto suceda. Ahora bueno, todo es especulación. Es decir, a Troglio también ahora se instaló por parte cercana al entrenador. Que ya lo llamaron de la selección de Panamá. Y que el técnico ahí está medio dándose cuenta que este plantel no camina. Pero cuál es el sentido de, vamos a suponer, ojalá que no, que San Lorenzo pierda y que se vaya a Troglio. Si San Lorenzo con Troglio o sin Troglio, a ver, si hablamos de cuestiones reales, no matemáticas, no se va a clasificar a la próxima ronda. No puede, no puede no importar igual. No, pero el sentido te lo da él, Leo. El sentido te lo da él, que ya está. O sea, juega para perder. Troglio, que vino a tener la última gran chance en el fútbol argentino dirigiendo un equipo importante como San Lorenzo. O sea, juega para perder. Si a Troglio le dijo el otro día en Curie, muchachos, si no ganamos con Racing de Coro. Y para perder no juega nadie. Bueno, pero pierde todos los partidos, Leo. Yo te banco, y a ver, y Troglio lo piensa así, y los dirigentes lo piensan así, y nosotros lo pensamos así, que a San Lorenzo por ahí no le da la nafta para ganarle a River, a Defensa y Justicia y demás. Pero ya si no le puede ganar a Atlético Tucumán, pierde con Sarmiento de Junín. O sea, pierde con todo San Lorenzo, pierde con Gimna. Atlético Tucumán le gana todo el mundo, muchachos. Y San Lorenzo no le pudo ganar como local, entonces. Ya si vos no podés sumar en estos partidos, hay que bajar la persiana, Leo. Pero pará, pero esto no lo digo yo. Yo hasta el momento creo que ni opiné. Estoy informando, lo piensan todos. Lo piensan todos, que si vos quedás en el camino contra Racing de Córdoba, un equipo de Federal, de Torneo Federal y demás. Bueno, muchachos, ya está. No jugás por nada, de nada, y te ganan todos. ¿Se entiende? No hice nada de esto. Racing de Córdoba ganó 4 a 1 el sábado. Va segundo, invicto. Bueno, no siente el terror, por favor. No, 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 pero bueno, te cuento. El equipo de Chiquito Bocio le ganó 4 a 1 en Nueva Italia a Cruzeiro del Norte. Qué buen equipo. Y lo que sí sorprende, muchachos, para este partido que para Troglio termina definiendo su cargo, patea el tablero realmente, ¿eh? Tendrá que ver con cuestiones tácticas, tendrá que ver con cuestiones físicas y demás. Pero saca del equipo a tres jugadores que son importantes en la estructura titular, por lo menos si me guío por la práctica de hoy. Si me guío por la práctica de hoy, afuera Torrico, afuera Ubita Fernández y afuera el ídolo de Gentil y compañía, ¿eh? Afuera Ricky Centurión. Ah, ahora puede ser que gané. Así que, tres jugadores claves. El otro día jugábamos en la playa. Saltaba, hicieron el penal, ¿sí? Un error de Vismara. Pero, ¿cuál sería el motivo? El penal, Dani, Dani, el penal, el penal quiere hacer una bicicleta, se le va a larga y cuando la va a buscar, ahí le pegan un manotazo. O sea, lo bajaron por una gambeta. Lo que me llama la atención de Centurión, y yo lo hice el viernes el partido para el exterior, que parecía que no se daba cuenta de lo que jugaba San Lorenzo. No, a mí lo que me llama la atención de Troglio es que haya puesto todas sus fichas en él, en Centurión, que no jugó con ningún técnico. A mí no me llama la atención porque hoy San Lorenzo no tiene jugadores que jueguen mejor que Centurión. En ese puesto, ¿no? Yo pongo Sabela y Mercado. ¿Sabela no juega? ¿Sabela? Sí, Sabela en Mercado y no él. Bueno, Centurión demostró más que Sabela. No, no sé, ¿eh? Sí, claro que sí. Lo está por echar a Troglio. Te lo dice, Dani. En un equipo en el que los delanteros no hacen goles, los goles, los poquitos que tiene San Lorenzo los hace Centurión. No, porque Martegani puede jugar más libre, ¿viste? Me gusta mucho Martegani, Gustavo. Pero no nos equivoquemos. Estarrando en Mercado y Martegani son los que por lo menos dejan todo en la cancha. Pero el problema de San Lorenzo no es Centurión. No, no es solamente Centurión. Ah, no, no, no. Y la Toni siempre tiene un problema, que lo echan. No, pero el problema de San Lorenzo no es Centurión, ¿eh? También es Centurión. No, Centurión no lo apartes. Es el único que puede cambiarte la ecuación y que en algunos partidos lo hizo. No, 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 eso no es así. El único que te cambia la ecuación en San Lorenzo hoy son los dos pibes. Son Martegani y Fernández Mercado. Los únicos. Los únicos. Que te la pueden cambiar. ¿Qué vos le da la pelota? Cambiar no la cambia nadie porque San Lorenzo está como está. Son dos pibes. Si alguien la cambiara la ecuación, San Lorenzo estaría mejor. Los que te la pueden cambiar, Martegani, Fernández Mercado, Centurión. No se nota de Centurión hoy, ¿eh? Pero Centurión, ¿por qué? Centurión. No, no, no recuerdo. ¿Te gusta vos? No, porque esos los goles que no hicieron los delanteros. Porque ha sido figura en Córdoba en uno de los partidos en los que mejor jugó San Lorenzo. Ahora, dentro de lo poquito que es San Lorenzo, no podés prescindir de un tipo como Centurión. Para mí, ¿eh? Para mí. Trovi lo saca, ¿no? No ve lo mismo que vos. Bueno. Faba, gracias. Así que bueno, yo vamos a esperar hasta mañana, pero si nos guiamos, repito, por este trabajo de hoy, que seguramente mañana en el Táctico se confirma, Batalla, Jalil Elías, Gatoni, Zapata, Fernández Mercado, Rosané y la vuelta de Ortigosa, Ceruti, Martegani, Braida y arriba el paraguayo Adam Vareiro. Serían los once para Copa Argentina. Gracias, Faba. Hasta luego. Abrazo. No. 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 Gracias por ver el video.